Malabra simple que se pronuncia como si fuera un beso Mamá, en nombre de los hijos, en nombre del amor Por todo lo que has hecho, quiero apretarte en mi pecho Quiero apretarte en mi pecho y darte mi corazón La verdad, aquellos que la tienen, que cuiden el tesoro Sublime de su amor, que besan sus cabezas Más rancos que la nieve, ni que la quieran mucho Como la quiero soy, perdón, pero el pecho Ha sido tan profundo, me siento aquí en el pecho Deseo de llorar, así para mi madre y a todas las del mundo Cante con toda la alma, un mal para mamá Cante con toda la alma, un mal para mamá